Los comedores con diseño antiguo ya no tienen un aspecto tan antiguo como vimos en épocas pasadas. Ahora se están refrescando, se está rejuveneciendo el diseño de los comedores antiguos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Vicky Benedict. Bienvenidos al canal. Hoy os voy a hablar de comedores con diseño antiguo porque cuando yo comencé a trabajar he visto comedores con cortinas rojas, con estampados florales de tapicería de seda, manera oscura. Eran lugares realmente muy oscuros, sin vida, pero ahora el diseño antiguo se ha rejuvenecido muchísimo y hoy os quiero presentar comedores con un diseño antiguo, pero muy fresco a la vez. Así que os doy la bienvenida a todos. Gracias por estar ahí. Si os gustan mis videos, no olvidaros de suscribiros al canal y una vez suscritos, os podéis descargar un e-book muy informativo donde os explico cómo conseguir la casa perfecta. Así que entramos ya de lleno en los primeros comedores con un diseño entre clásico y antiguo y así podéis ver un poco de dónde venimos y cómo hemos llegado a tener un diseño más contemporáneo. Por cierto, aquí os dejo un link de comedores actuales que seguro que os va a encantar y a lo mejor cogeréis un poco de inspiración para hacer unos cambios. Así que bienvenidos a todos y entramos ya de lleno. Para conseguir un comedor con un diseño antiguo clásico, lo primero lo que hay que hacer es pensar en el mobiliario. Y normalmente vemos muebles tipo mesa, comedor, bufete y sillas de manera más bien oscuro, pero esto ha cambiado mucho. Ahora el diseño clásico inspirando un poco en el diseño antiguo, el mobiliario tiene tonos mucho más claros. Casi dejamos la madera en su estado natural. Lo podemos ver en esas imágenes, el diseño de los comedores clásicos se ha rejuvenecido muchísimo y también la tapizaría tiene otros colores. Ahora vemos muchísimo más azul celeste o cualquier otro tono pastel. Otro componente muy importante son las barreras del comedor. Si antiguamente vimos muchísimo papel pintado o forrado en las paredes en cera en tonos muy florales con flores muy grandes pero rojos y azules a la vez. Ahora vemos una decoración de paredes muchísimo más discreto. Aquí por cierto estaba hablando de la decoración de paredes para comedores. Un video muy interesante. No os lo perdáis. Entonces ahora si formamos las paredes con papel pintado de comedores con un diseño clásico antiguo, los colores y los motivos han cambiado muchísimo. Ahora usamos muy poca geometría y tonos muy claros. Desde el color blanco roto, beige, pasando por el azul celeste, a lo mejor gris, pero gris muy claro. Es decir, el diseño clásico es muchísimo más joven y más fresco ahora. Otro diseño muy importante es la iluminación. Si en los primeros comedores que yo he restaurado o redecorado de casas que he ido reformando y restaurando a la vez y redecorando, he visto muchísima iluminación en el comedor en bronce dorado con candelabros muy grandes, centros de mesa de plata, pero esto ha desaparecido completamente. Ahora utilizamos muchísimos más materiales naturales, como por ejemplo para las lámparas, hasta la grafia o el cuero, o seda para las pantallas, pero con motivos muchísimo más discretos. Ya no estamos viendo tantísimo oro o tanta plata en los comedores como lo vimos antiguamente. Para conseguir un diseño inspirado en el diseño clásico o en el diseño barroco, por ejemplo, no es necesario llenar nuestro comedor con colores muy fuertes. Ya no vemos tanto rojo ni tanto azul. Ahora estamos viviendo un momento muchísimo más tipo diseño contemporáneo. Por cierto, aquí os he hablado de comedores con el diseño contemporáneo, que están muy de moda. Y vemos unos comedores muchísimo más ligeros a la hora de elegir el suelo, que normalmente coincide con el resto del piso. Por eso, la madera para mí es la mejor elección. Y tenemos la opción de tirar encima, por ejemplo, una alfombra. Y aquí podemos elegir de un diseño más bien clásico o a lo mejor algo más liso. Lo que son todos los elementos funcionales como las lámparas, las sillas, la mesa o el bufete, por ejemplo, estamos viendo materiales muchísimo más claros, tipo madera natural con muy poco color. Y las lámparas, como os dije antes, mucho más discretos que antiguamente. Por cierto, está muy de moda el color blanco. Y no solamente para las cocinas, sino también para los comedores. Aquí podéis ver un vídeo de cocinas en color blanco. Tendencia pura. ¿Cómo habéis podido ver? Los comedores con diseño antiguo se han rejuvenecido muchísimo. Estamos viendo espacios mucho más ligeros que antiguamente. Ya no estamos viendo estos lugares tan oscuras, con cortinas de tercio. Pero, por ejemplo, que yo los he visto y muchos, o estas piezas de centro de mesa en plata, en latón dorado, por ejemplo, todo esto ha desaparecido por completo. Y el diseño clásico en las casas ahora es muchísimo más fresca para las casas urbanas y también para las casas de playa, por ejemplo. Así que os doy las gracias por haber estado conmigo una vez más. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de suscribiros al canal para estar informados sobre las últimas tendencias en el mundo del terrorismo. Y vamos a seguir hablando del mundo del terrorismo, del lujo, porque mucho nos queda por descubrir, como por ejemplo, las tendencias en los territorios. Gracias por estar ahí.